Nelly y la chica de la pandemia Mónica, Silvia y Josefina Son tres chicas muy a todo dar Todos los primos de semana Se alista para salir a bailar Cuando ellas llegan a los bailes Muy dispuestas para disfrutar Los chicos de lejos ya las miran Enseguida las sacan a bailar Mónica, Silvia y Josefina Amistades que jamás se olvidarán Tres hermanas con gran alegría Encantan con su forma de bailar Todos quieren bailar con las tres chicas Todos quieren gozar con las tres chicas Todos quieren bailar con las tres chicas Todos quieren gozar con las tres chicas Música Con tres chicas muy a todo hogar Todos los fines de semana Se alistan para salir a bailar Cuando ellas llegan a los bailes Muy dispuestas para disfrutar Los chicos de lejos ya las miran Enseguida las sacan a bailar Mónica, Silvia y Josefina Amistades que jamás se olvidarán Tres hermanos con gran alegría Me encanta con su forma de bailar Todos quieren bailar con las tres chicas Todos quieren gozar con las tres chicas Todos quieren bailar con las tres chicas Todos quieren gozar con las tres chicas Mónica, Silvia y Josefina Música 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 Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Música